Dios te bendiga. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso y supo de un obro que era muy tacaño con su dinero. Justo antes de morir, hizo a su esposa prometerle que lo enterraría con los 50,000 que había ahorrado. Ella aceptó con renuencia. En el funeral, antes de cerrar el ataúd, logró meter una cajita de madera. Su amiga dijo, ¿no habrás enterrado el dinero? ¿O sí? La esposa dijo, claro que sí. Soy cristiana. No miento. Ella dijo, ¿quieres decir que enterraste 50,000 dólares? La esposa dijo, sí, sí, sí. Escribí un cheque. Amante su Biblia. Dígale con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que solo lo haga. A veces Dios pide que hagamos algo que no tiene sentido. No parece lógico. No se ajusta al presupuesto. No concuerda con nuestro plan. Dios quiere que vuelva a la universidad. Tengo 40 años. Dios quiere que les dé una ofrenda. Estaba ahorrando ese dinero para mis sueños. O Dios quiere que deje esa posición segura que he tenido por años para empezar mi propio negocio. Seguido lo sobreanalizamos. Lo debatimos. Lo vemos solo en lo natural. Acabamos excusándonos. Disodiéndonos de ello. No puede ser Dios. Pero si va a alcanzar su máximo potencial, debe tener una obediencia audaz. Significa que obedece aunque no lo entienda. Solo lo hace aunque no tenga mucho sentido. De eso se trata la fe. Si puede entenderlo todo, tiene el tiempo, dinero, todo está programado, eso no requiere de ninguna fe. Dios le pedirá que haga cosas que parecen excéntricas, inusuales, imprácticas. Con cada acto de obediencia hay una bendición unida a ella. Cuando hace lo que sabe aquí adentro que Dios quiere que haga, una bendición lo seguirá. Dios recompensa la obediencia. Una vez Jesús hizo el lodo y lo puso en los ojos de un ciego. Le dijo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Jesús pudo haber sanado con facilidad al hombre en ese lugar. Pudo haberle abierto los ojos justo allí mismo y mandarlo a su casa. Pero la obediencia activa el poder de Dios. O sea, le regresó la responsabilidad. De hecho dijo, si quieres ser sanado, vas a tener que hacer algo que no tiene sentido. Algo que es ilógico. Vas a tener que mostrar que confías en mí, yendo a lavarte al estanque. El ciego pudo haberse limpiado el lodo con sus manos y pensar, no voy a hacer esto. No tiene sentido. Será una pérdida de tiempo. Pudo haber pensado, estoy ciego. Tengo desventajas. No puedo llegar solo al estanque. Pero en vez de poner excusas, en vez de disuadirse de eso, decidió solo hacerlo. Fue al estanque, se lavó el lodo, pudo ver de inmediato. He aquí la clave. La sanidad no estaba en el agua. Estaba en la obediencia. Cuando obedece, los sueños se realizan. Al obedecer, la salud se restaura. Al obedecer, los problemas dan un giro. Me pregunto, ¿cuántos milagros veríamos si simplemente hiciéramos lo que sabemos que se supone que hagamos? ¿Se está disuadiendo de hacer algo porque no es práctico o no tiene sentido? Debería ser voluntario, pero soy muy ocupado. No debería juntarme con estos amigos, pero no quiero estar solo. Debería salirme de este empleo que no me lleva a ningún lado, pero estoy cómodo. No deje de posponerlo y solo hágalo. Si es audaz al obedecer, verá el favor de Dios en forma nueva. Cuando Josué y los israelitas necesitaban cruzar el río Jordán, Dios dijo que lo abriría, pero tenían que mojarse los pies para que las aguas se separaran. Pudieran cruzarse de brazos pensando, tan pronto como Dios lo abra, entonces lo cruzaremos. No tiene sentido ir ahora. El río aún fluye. Todo es normal. Nada es inusual. No, dieron un paso de fe y caminaron en dirección al agua. Imagínense cuando les llegó el agua a sus tobillos. Pensaron, ¿qué hacemos entrando a un río? Podríamos ahogarnos. El agua les llegó a las rodillas y pensaron, mejor demos la vuelta, cometemos un error. El agua llegó a su cintura. Siguieron caminando. ¿Qué es eso? Obediencia audaz. Entonces el río se abrió sobrenaturalmente y entraron a su tierra prometida. Del mismo modo, si va a entrar en su tierra prometida, va a requerir esta obediencia audaz. No siempre entenderá lo que Dios está haciendo. Dios no es lógico siempre. La Escritura dice, sus caminos no son nuestros caminos. Tómenlo en el sentido correcto. A veces tiene que apagar su mente. Si lo analiza mucho, lo ve solo en lo natural, jamás saldrá de donde está. La fe no está en su cabeza, está en su corazón. Aquí dentro, usted sabrá qué es correcto hacer. Aquí arriba, tendrá miles de excusas, miles de razones por las que no funcionará. Debe apagar su mente y escuchar su corazón. Eso hice en 1999. Al morir mi papá, supe que debía pastorear la iglesia. Lo sentí muy fuerte aquí dentro. Pero en mi mente no tenía sentido. Nunca antes había ministrado, ni ido al seminario. Y dije, Dios, esto no tiene sentido, pero voy a dar un paso de fe, creyendo que sabes lo que es mejor para mí. Al entrar en el agua, al mojarme los pies, por así decirlo, entonces se abrieron las aguas. Dios me ha llevado a donde nunca me imaginé. Algunos están esperando que las aguas se abran para luego dar el paso de fe. Su obediencia hace que el agua se abra. Usted espera a Dios, pero Dios lo espera a usted. Si hace lo que sabe que Dios le pide que haga, su obediencia activará el favor, el incremento, la bendición. Mucho de lo que pasa son simplemente pruebas. Dios está viendo, confíase en mí, ¿me obedecerás aunque no lo entiendas? ¿Daras un paso de fe aunque no tenga sentido? Allá por los 60's, Lekut aún estaba en el edificio original, una bodega de semillas que acogía a 200. La iglesia estaba creciendo y necesitábamos un auditorio mayor. Mi papá dijo a la congregación que cierto domingo levantaría una ofrenda especial para un edificio nuevo. Les pidió que vieran lo que Dios quería que dieran y que oraran por eso. Los animó a estirar su fe, a creer en grande y esforzarse mucho. Recogió la ofrenda y era un poquito más de 6,000 dólares. Para ellos, entonces era como 600,000 dólares. Mi papá estaba muy emocionado. Era suficiente para poner los cimientos y empezar la construcción. Un día, rumbo a casa, mi papá pasó por una pequeña iglesia a seis cuadras de Lakewood. Esta pequeña iglesia había estado construyendo por años un auditorio. Construían y paraban un tiempo, construían otro poco, paraban. Al pasar mi papá, oyó una voz aquí dentro diciendo, quiero que des esa ofrenda especial a esta iglesia para que puedan terminar su edificio. Su primer pensamiento fue, te reprendo, Satanás. Ese no puede ser Dios. No empezó a razonar. Dios quiere que dé el dinero que acabo de levantar, el que necesitamos, con el que hemos estado soñando, por el que hemos orado. ¿Quieres que se lo dé a esta iglesia de enfrente? No tiene sentido. No parece lógico. Necesitaba los fondos, pero Dios dijo, siémbralo como semilla. Mi papá tenía esta obediencia audaz. Dijo, muy bien, Dios le hizo un cheque. Casi se desmayan. Durante los siguientes meses, llegó gente inesperada a dar dinero a Lakewood para el nuevo auditorio. No tenían suelo suficiente para los cimientos, sino para el edificio entero. Un año después, se mudaron al edificio de mil asientos y libre de deuda. No puede dar más que Dios. Cuando le pida que haga algo, solo hágalo. Si se disuade de hacerlo, no solo no bendice a alguien más, sino que perderá la bendición que Dios tiene para usted. ¿Cuántas veces me he desuadido de hacer lo que sabía que Dios quería que hiciera? Sabía que debería llamarle a un amigo y animarlo. Sabía que debería ayudarle a esa familia con su renta. Pero me ocupé. Pensé, Dios, parece que les va bien. Tienen tanto como yo. Quizá la próxima vez. Me pregunto de que me perdí. ¿Qué fue lo que Dios no pudo liberar? Cuando obedece, siempre viene una bendición unida. Hace ocho años, nos mudamos del santuario viejo en la ubicación anterior. Habíamos estado en la propiedad por más de 40 años desde antes de nacer yo. El último domingo, allí, tras el servicio final, iba manejando y reflexionando en todo lo que Dios había hecho allí a través de los años y pensando a dónde nos llevaba Dios. Mi corazón se llenó de gratitud. Entonces pasé por la pequeña iglesia a seis cuadras de distancia. Habían escrito en su marquesina improvisada, Gracias, Lakewood, por darnos nuestro primer santuario. Lo recordaban 40 años después. Pensé como nos dirigíamos aquí. Una instalación de 400 millones. Pero todo empezó hace cuatro décadas cuando mi papá dio ese paso audaz de obediencia. Aunque él no lo entendió, aunque Lakewood necesitaba los fondos, estuvo dispuesto a darlos. Advierto que estoy cosechando de las semillas que se sembraron muchos años atrás. Cuando tiene una obediencia audaz, no sabe a dónde Dios lo llevará. No discuta con Dios. No lo racionalice. No ponga excusas. Solo hágalo. No puede imaginarse las puertas que Dios le abrirá. No solo a usted, sino a sus hijos. De seguro mi papá mira desde el cielo ahora pensando, jamás soñé que Lakewood subiera donde está hoy. Eso sucede cuando tiene obediencia audaz. Todos podemos obedecer cuando es fácil, cuando tiene sentido, cuando es lógico, y no requiere un esfuerzo extra. Si, Joel, iré a la iglesia, diezmaré mis ingresos, ser amable con la gente, tendré una buena actitud. Eso no requiere mucha fe, pero qué tal cuando sale de lo ordinario y Dios pide que no solo vaya a la iglesia, sino que recoja a esa pareja que está luchando y los traiga también consigo cada semana. Dios, espera un momento. Trabajo tiempo completo. Crio a mis hijos, estoy muy ocupado. Dios, viven a 20 minutos de aquí. Tendré que levantarme mucho antes, requerirá más dinero para gasolina. Dios, quizás querrán ir a comer con nosotros después. Dios, los recogeré, pero no les pagaré la comida. No, cuando le pida que haga algo que requiere sacrificio, que sea fuera de lo ordinario, es porque Dios quiere liberar bendiciones en su vida que son extraordinarias. Al obedecer radicalmente, será bendecido radicalmente. ¿Sabe qué es este edificio? Una bendición radical. Porque mis padres y los primeros miembros de Lakewood sembraron una semilla radical. Eso le pasó a Isaac. En la Escritura, había una hambruna en la tierra, una sequía por muchos años, casi sin comida ni agua, y la gente luchaba para sobrevivir. Y Dios le dijo a Isaac que tomara un paso de fe y plantara sus cultivos. No tenía sentido. No había forma de regarlos. Parecía que sería una pérdida de tiempo. Isaac pudo decir, Dios, ¿has visto las condiciones actuales? ¿Revisaste el reporte del clima? ¿No has notado que no ha llovido en años? No crecerá nada. Pudo haber visto solo de modo natural, lógico, y disuadirse de hacerlo. Pero Isaac tuvo esta obediencia audaz. Dice en Génesis 26, en medio de la hambruna sembró semilla en la tierra. Imagino a sus amigos diciendo, Isaac, ¿pero qué estás haciendo? ¿Te das cuenta que nada crecerá en la sequía? No se disuadó de hacerlo, no se desanimó, solo siguió sembrando. ¿Qué estaba haciendo? Sembrando una semilla radical. ¿Qué sucedió? Obtuvo una cosecha radical. La Escritura dice, en ese mismo año, en la sequía, recogió una cosecha cien veces mayor. Pudo haberse aferrado a esas semillas por años, esperando las condiciones perfectas. Nada hubiera pasado. Isaac entendió este principio. El poder no estaba en la semilla, estaba en la obediencia. Entonces, suceden los milagros. Las condiciones no deben ser perfectas. La economía no debe estar floreciente para que sea bendecido. no requiere la mayor educación, mayor talento, vivir en cierto vecindario. Las probabilidades pueden estar en su contra, pero cuando Dios le pide que haga algo y no discute, no ponga excusas, solo hágalo. Como Isaac, Dios, no lo entiendo, pero sembraré de todas formas. Como mi papá, Dios, requerimos el dinero, pero bendeciré esa iglesia de cualquier forma. Como hice yo, Dios, no me siento capaz, pero daré un paso de fe. Entonces, verá una cosecha en medio de la hambruna. Será bendecido aunque otros estén luchando. Será ascendido aunque no era el más calificado. Verá sueños realizarse aunque las probabilidades estuvieron en su contra. Amigos, Dios está buscando gente que tenga esta obediencia audaz. Si Dios tiene que convencerlo y enviarle ciertas señales antes de que decida creer, Dios, si mandas un relámpago que cruza el cielo y escribe mi nombre con humo, creeré. Dios, si haces que Moisés aparezca en mi puerta esta noche, Dios, si veo un camello caminando en la autopista esta semana, te creeré. No, tome la decisión de solo hacerlo. Bueno, Joel, ¿qué tal si no está bien y se le falló a Dios? Como dice Joyce Meyer, entonces Dios lo corregirá. Dios preferiría que de pasos de fe y falle de vez en cuando a que viva lo mismo toda su vida y nos salga de donde está. La única forma en que sabrá realmente es dando un paso de fe. Unos años después de casarnos Victoria y yo, vendimos nuestra primera casa. Hallamos una casa que realmente queríamos comprar. Hicimos una gran oferta, oramos por ella, creímos en ella, pero tristemente se la vendieron a alguien más. Durante varios meses seguimos buscando y buscando. Un día, hallamos esta casa vieja deteriorada estaba en un terreno grande en un buen vecindario. La casa había sido abandonada, faltaban las puertas y por alguna razón tenían en la cocina un espantapájaros. Había un bote grande de basura, el techo estaba goteando agua, el cimiento tenía problemas graves, los pisos estaban todos inclinados, la casa no tenía nada bien. El terreno era muy hermoso, pero la casa no estaba habitable. No llevaba diez minutos allí cuando oí algo aquí adentro diciendo, Joel, esta es. Pensé entre mí, no sé quién eres, pero esta no es. Esto es una porquería. No podía alejarla de mí. Esa sensación no se iba. Nos acabamos de mudar de una casa hermosa. Dije, Dios, queremos mejorar y no empeorar. Esta es la dirección errónea. Esa vocecita tranquila siguió diciendo, Joel, confía en mí, sé lo que estoy diciendo. Entonces llegó Victoria con una enorme sonrisa. Dijo, Joel, este lugar es para nosotros. Pese a Dios mío, nos estamos volviendo locos. En pocas palabras, compramos la propiedad, arreglamos la casa. Un año después, un constructor tocó a la puerta, inesperadamente, sin aviso. Yo le abrí y dijo, me gustaría comprar esta propiedad y construir dos casas nuevas. Dije, bueno, gracias, pero no está en venta. Dijo, ¿qué tal si le pago tanto? Dije, como dije, me encantaría venderla. Dios hizo en extremo mucho más abundantemente. Nos sentimos como Isaac, cosecha al ciento por uno. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe lo que hace. Tiene información que usted no tiene. Ve lo que usted no ve. Sabe al final desde el principio. No discuta con Dios. Nunca ganará. Dios sabe salirse con la suya. Confía en Él. Aunque parezca excéntrico, atrévase a tener obediencia radical. En vez de razonarlo, poner excusas, disodirse de ello, tome la decisión de sólo hacerlo. Mientras más pronto obedezca, más pronto Dios liberará lo que tiene para usted. En Hechos capítulo 9 en la historia de Saulo, él era el mayor enemigo de la iglesia. Odiaba a los creyentes y eso le apasionaba. Anduvo haciendo que los arrestaran y los encarcelaran. Fue conocido por su persecución. La Escritura dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos. Un día, Saulo viajaba a Damasco. Iba para arrestar a más creyentes. Cuando una luz brillante del cielo lo derribó al suelo, Saulo quedó completamente ciego. No podía ver nada. Sus acompañantes estaban mudos. Levantaron a Saulo y lo guiaron a Damasco totalmente ciego. Había un hombre que vivía allí llamado Ananías, un creyente. Dios le habló en un sueño y le dijo que fuera a la casa donde estaba Saulo, que orara por él para que su vista fuera restablecida. ¿Se imaginan lo que Ananías debió pensar? Lo oigo diciendo, perdón Dios, ¿quieres que vaya a orar por el hombre que trata seriamente de matarnos? ¿El que nos caza? ¿El que respira amenazas? No lo creo. ¿Y si envío a alguien del ministerio de prisiones? Y si mejor lo llamo por teléfono. Pero Dios, es muy peligroso, no voy a ir. Dios dijo, no Ananías, haz lo que digo. Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre. El verso 17 dice, Ananías fue y halló a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. No solo lo halló, sino lo llamó hermano. Pudo llamarlo un montón de otras cosas. Asqueroso, perdedor, malo que intenta matarnos, quédate ciego. No. Ananías oró por Saulo y su vista se restauró. Se convirtió en el apóstol Pablo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Nada de eso habría pasado si Ananías no hubiera tenido una obediencia audaz. Y a veces, Dios le pedirá que haga cosas sin sentido. Dios, ¿quieres que les haga un favor cuando me excluyeron a propósito? ¿Quieres que les ayude aunque no me ayudaron? Como Ananías, podría pensar primero, mi loco, no voy a hacer eso. Pero si pone atención, escuchará a Dios diciendo, solo hazlo. Siembra una semillada radical. Da un paso de fe. Al hacerlo, Dios hará algo radical en su vida. Todos podemos poner excusas. Joel, es muy difícil. Es un sacrificio. Es muy inconveniente. Pero si sigue postergándolo, eso causa que Dios posponga lo que tiene reservado para usted. Cuando obedece, una bendición está unida. Quizá no lo entienda, quizá no tiene sentido. Está bien, sea como Ananías y solo hágalo. Mi hermano Paul fue cirujano en Little Rock por 17 años. Era un médico muy exitoso. Era el jefe de cirugía. Él y sus socios poseían el hospital nuevo. Todo iba bien. Ayudaba un montón de personas. Y cuando mi papá partió con el Señor, Paul manejaba casa después del funeral. Y de regreso al Little Rock, Arkansas, cuando oyó esa vocecita tranquila decir, regresa a Houston y ayuda a pastorear a la iglesia, en lo natural no tenía sentido. Fue a la escuela 12 años para ser cirujano. Tuvo toda esa preparación, toda esa pericia. Sus colegas pensaron que cometía un gran error. Le dijeron que tenía una crisis de la damadura y trataron de exudirlo de eso, pero en el fondo, Paul sabía que debía dejar su práctica. Debía apagar su mente y escuchar su corazón. Y aunque él no lo comprendía, no era lo que había planeado para su vida, tomó la decisión de solo hacerlo. Eso fue hace 14 años. Leikwood no estaría hoy donde está sin mi hermano Paul. Ahora Paul va a villas remotas en África y pasa meses cada año operando gente que normalmente no tendría acceso a asistencia médica. Aún usa sus dones. Pensó que se retiraba de la medicina, pero Dios sabía lo que hacía. El plan de Dios es mejor que el nuestro. No solo eso, ahora trabaja conmigo todos los días. ¿Qué mejor que eso? Cuando tiene obediencia audaz, Dios lo llevará a la plenitud de su destino. Dios le pidió a Abraham que fuera radical, tomara a su hijo Isaac, por quien había orado y creído toda su vida, el hijo prometido y que lo pusiera sobre el altar y lo sacrificara. Abraham no entendía, no tenía sentido, pero tenía esta obediencia audaz. Y cuando estaba a punto de hacerlo, un ángel le dijo, detente Abraham, no lo hagas, Dios solo quería ver si serías obediente. La Escritura dice, el ángel llamó a Abraham por segunda vez. La bendición no es la primera llamada, la primera llamada es obediencia. Si obedece, habrá una segunda llamada. Génesis 22 dice, los ángeles llamaron una segunda vez, diciendo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Conquistarás a tus enemigos. Tu descendencia será bendecida en cada nación de la tierra porque me obedeciste. Note que al obedecer radicalmente, Dios promete bendecir radicalmente. Esa es la clave. La primera llamada no es la bendición, es solo la prueba. ¿Me obedecerás? ¿Comprará esa casa vieja aunque no tenga sentido? ¿Dará a la iglesia pequeña el dinero que usted requiere? ¿Dejará un consultorio exitoso para ayudar a su familia a pastorear la iglesia? Si obedece, pasará la prueba. Entonces, oirá la segunda llamada. Es cuando Dios dirá, muy bien, ahora te bendeciré más de lo que podrías imaginarte. Algunos hoy saben en el fondo que hay algo que deberían hacer. Lo están debatiendo, lo analizan, están poniendo excusas. Dios dice, solo hazlo. Siembre una semilla radical. Conteste la primera llamada. Sea obediente y vendrá la segunda llamada, la bendición. Quizá no lo entienda, quizá no tenga sentido. Está bien, solo apague su mente y escuche su corazón. Dios sabe lo que hace. Si toma la decisión de solo hacerlo, entonces creo y declaro que, por obedecer radicalmente, entrará en las bendiciones radicales. Porque tiene obediencia audaz, Dios hará algo asombroso en su vida. Como Isaac, las semillas que ha sembrado se le van a multiplicar a usted. Como Abraham, Dios lo impulsará en la plenitud de su destino. lo llevará más lejos de lo que jamás haya soñado en el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, que arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.